Aquí arranca Zanetti, se desespera Saldania, sigue Zanetti, viene Blasar, mando Junta que no puede, no hay posición adelantada del Piojo López y esto vale el Piojo, el Piojo, el Piojo, el Piojo, Delgado que quiere el Piojo... ¡Caprián! Gol, 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 de Racine, 4'30, el Mago, Rubén Oscar Caprián. Gol, gol, de Racine, Marcilo, Alejandro Delgado. Gol, Racine 2, Bocasero. Allí está Delgado. Este para el Piojo López... Gol, gol, gol. Gol, gol, de Racine. En 13 minutos, 3 goles de la Academia. El último lo marcó el Piojo, Claudio Javier López. Racing 3, Bocasero. No se fue esa pelota por eso, mete otra vez Blasar, mando Junta, Macalister se la dejó a Maradona. Este es Maradona, el Goco Reynoso, Macalister. Gol, gol, de Boca. Descuenta Carlos Javier Macalister. Boca 1, Racing 3. Escoto, Maradona, Maradona, Maradona para el Juan Chamí. Este es Chamí, Bocasero, el Goco Penal. Penal para Boca. No bajaron a Chamí. Es penal para Boca. Así lo entiende también Javier Castrilli. Maradona... ...de Boca. Y va remando Maradona. Boca 2, Racing 3. Arranca Faciuto. Este es Delgado, el Piojo en el área. Maradona no puede. Este es Capri, no le den espacio que le entra muy bien. Capri, golazo. Gol. Gol. De la Academia. Otra vez Rubén Magojar Capri. Aquí está Capri. Capri, la quiere de Vicente. Este es de Vicente. Arranca de Vicente. Mediro lo tapa. Sigue de Vicente. Otra vez el Piojo López. De lujo para de Vicente. Sale el mono. Viene Capri. Y es el gol del Mago. Gol. De Racing. A los 15. A los 15.30. Otra vez Rubén Ocar Capri. Maradona. Es mucho más importante Maradona, más arriba. La boca en el Manteca Martínez. Martínez. Martínez descuenta. Sí, gol. Gol. De boca. El Manteca Sergio Daniel Martínez. Dice que ahora Racing le gana a Boca. Pero por 5 a 3. La boca en el Manteca. Porque la tiene el Piojo. Gol. Gol. De Racing. El Piojo. Claudio Javier López. Sigue Martínez. Sabía que no podía. Llega Escoto. Escoto. Gol de Boca. Escoto sobre el final de este partido. Marca el décimo gol del encuentro. Boca 4. Racing 6. Hay lateral para Boca. Este es McAllister. Señoras y señores. Terminó este partidazo. Vélez. Es el nuevo puntero del campeonato. Boca perdió el invicto. Racing lo goleó. Racing 6. Boca 4. Boca 4. Boca 4. Boca 4. Boca 5.